Cabaña y sauna Los Tilos, ubicados en la región de Los Ríos, llevamos más de 15 años entregando un espacio de relajo y tranquilidad a nuestros visitantes. Abierto todos los días del año, nuestro equipo se encuentra preparado para entregar una atención personalizada y acogedora. Para consultas o reservas, contáctenos al número 64234-4562. Gracias por ver el video.